Más que alguien cuando dan una imagen basada en su apariencia Tu llamas comarda a aquel que tiene miedo Yo creo que más bien es quien no asume sus consecuencias Que sepas que un título no te gota, no solo tener Buena nota denota tu inteligencia, más bien tus acciones Pero todos los problemas son resueltos a base de divisiones Así que piensa, toca mi puerta Que si quisiera que entre sin permiso la dejaba abierta Siempre manda más la demanda que la oferta Alerta a mi mente, si está despierta, incierta Más de la mitad de lo que siente Espero que aumente mi creatividad en la que estaba usente Inerte en este mundo, en que dejo pasar los minutos Yo disfruto de su segundo, hasta la muerte Viendo la calle y quedándome con detalles que hay de divagado Vagando como un vagabundo, abandono lo que está juzgado Guiándome por un sentido en cuesta ya es de absurdo Con esta revisando suelo y puedo decir que estoy comiéndome el mundo Mientras escriba tendré un comentario sobre el instrumental Como lo temía mi escriba con su blog Yo solo vivo hip hop Mientras otros prefieren tirar tu Mercedes Un top model Como dice Chely, al fin y al cabo somos jóvenes Y no veo noveles pero sin sistema que narrar cuentas novelas Te puedes ahorrar eso que controlas O creciste con la vieja escuela Al final te va a pasar secuela lo que dice Tirando billetes de cartera y merecrise Tía no vuela Es que el riesgo que supone enfrentarse en medio del miedo Y dejar que duela Tía no vuela 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 Tía no vuela